... Es un acto solemne, la camisa bien puesta. Buenas tardes a todos. ¿Podrías decir que soy tus 12 puntos? Totalmente, te doy 12. 12, ya, sí, solamente con esta. Bueno, ya sabrán de qué estamos hablando. Es que hoy es el Festival de Eurovisión, esta noche. Un evento histórico que ya suma 64 ediciones. Y claro, nosotros hemos querido saber cómo lo celebran los aragoneses. Es verdad. Y sobre todo, los hemos sometido a examen. Ah, sí, ¿eh? ¿Cuánto saben de Eurovisión? ¿Cuál es su canción preferida? ¿Qué canciones recuerdan? Bueno, Borca, ya te anticipo que saben bastante. El nivel está alto. Y además, más de uno es muy cantarín. Ay, ay, ay. Ahora vamos a verlo. ¿Alguna de Eurovisión? No me acuerdo de ninguna. Pues la de la la la. Ah, sí, la 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 li li. La de Masiel. El la la. La 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 la. La 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 la. Perrea, perrea. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el robo. Pues este año la venda, ¿no? La venda ya cayó. Solo quedó la alegría. La venda ya cayó. ¿Cuántos aves de Eurovisión? ¿Qué artista aragones participó? David Cibera. ¿Con qué canción? De la que la quiero. Y si te digo Rosa López, ¿qué canción? You just live in a celebration. Bailar pegados es bailar. Na, 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 na. ¿Qué canción te acuerdas tú? El la la la. La la la. El guendolín de Julio Iglesias. El de la barca. La barca y mi barca. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Qué a la orilla me lleva? ¿Quién? Algo así. Así quedó la última. ¿Y basta descalza? La pobre. Solo vivo cantando. ¡Vivo soñando! Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de tanto de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Bueno, hemos sometido a examen a los aragoneses. Y, por supuesto, el público no iba a ser menos. Este público maravilloso que tengo. Les quiero hacer un pequeño test. He sido muy buena. Tú también, Egorka. Tú también participas. Yo participo, me encanta. Bueno, va a sonar una canción. Que empiece a sonar. Venga. A ver. Pero va a sonar... ¡Atrevís! A ver, a ver, a ver. ¿Quién la conoce? ¿Quién la conoce? Os doy una pista. Es del año 1961. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Muy bien. Claro que sí. Un aplauso para ella, por favor. Un minipunto. De Conchita la Autista. Y fue en el año 1961, primer año que España participó en Eurovisión. Y, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Todavía no suena a nada. Os voy a lanzar una pregunta. Participó Julio Iglesias en el festival de Eurovisión. Sí. Pero ¿sabéis con qué canción? Yo lo sé. Por aquí, mis amigas, por favor. A ver, a ver, por aquí. ¿La vida sigue igual? La vida sigue igual. Es que creo que fue dos veces. ¿Puede ser? Sí, señor. Fue Wendolín. Me voy a juntar aquí con Nerea porque no he leo igual. Sí, sí, sí. Wendolín. Muy bien. Muy bien, muy bien, sí, señor. Me voy a pasar ahora por las filas de atrás. Venga, sí. Vale. El gallinero está ahí como rezagado. Y ahora, que suene la tercera canción. Venga. Nos hemos adelantado en el tiempo. Esta está más reciente. A ver. A ver si alguien sabe quién es. Yo. ¿No? Yo sí. Bueno, podemos hacer trampas. I'm not your time. A ver por aquí, a ver por aquí. La chica del negro sabe. ¿Sí? La chica del negro sabe. La que no le ha pasado, ¿no? Vale. ¿A qué país pertenecía? Israel. Muy bien. Muy bien. Artista y todo. Bueno, lo han hecho. Es neta. Lo han hecho fabuloso. Muy bien. Son jóvenes. Lo han hecho fabuloso. Bueno, pues ahora lo que quiero mostraros son algunas curiosidades de Eurovisión que a lo mejor no conocemos. Y es que Eurovisión da mucho de sí, 64 ediciones, ya lo hemos dicho. Así que nada, vamos a empezar con la primera. Vale. La primera es que Eurovisión comienza en el año 1956, es en el año 61, cuando España va por primera vez. ¿Y qué pasa? Pues que en España todavía no había muchos televisores. Anda. Entonces se tuvo que emitir a través de la radio. O sea, por televisión no se emitió. Claro. Vale, vale, vale. Y bueno, vamos con la segunda curiosidad. Estáis viéndolas ya. ¿Cuántas veces hemos ganado España en Eurovisión? Pues poquitas y me parece que con estas dos mujeres, ¿verdad? Correcto, ahí están. Ahí están Maciel, que nos llevó a la victoria con el mítico lalala que estamos escuchando en el año 1968. Y junto a ella, Salomé convivió cantando tan solo un año más tarde. Lo curioso es que Salomé no ganó sola. Fue una victoria compartida. ¿Es verdad? Claro. Con tres países. Y es que por primera vez empataron cuatro países y nunca había pasado. No sabían qué hacer, así que dijeron que ganen todos. Ahí la estamos viendo en movimiento. Qué famoso los flecos del vestido, ¿verdad? Claro. Esa es otra de las curiosidades que tenía para vosotros. ¿Cuánto crees que pesaba ese vestido? No, los flecos no pesan tanto. Echa cuatro o cinco kilos. ¿Cuatro o cinco kilos? Bueno, bueno, bueno. Cuatro o cinco kilos. A ver por aquí, ¿cuántos creéis? Unos tres. Menos aún. No, pesaba catorce kilos. Pero es que además, cada collar que llevaba pesaba un kilo cada uno. O sea, dieciséis kilos en total. Y cómo bailaba, ¿eh? Menudo meritazo. Pero es que además este traje, que era como un mono, lo hizo un diseñador aragonés del que estamos muy orgullosos, el turolense Manuel Pertegaz. Pertegaz, por favor. Ahí le estamos viendo. Y claro, ese vestido, imagínate cuánto costaba. Pues es un vestido que costaba la friolera de millón y medio de las antiguas pesetas. Un millón y medio. Que se dice pronto, pero para la época era un dineral. Y bueno, otra de las curiosidades, pues es la melodía, el himno, el inicio y el final de Eurovisión. Esta canción es una canción religiosa del siglo XVII. Lo que pasa es que desapareció, no sabían nada de ella y de repente la encontraron en los años 50 y dijeron, ¿para qué podemos usar esto? Bueno, pues la adaptaron y fue el himno de Eurovisión. Y que no ha cambiado en todos estos años. Lo han versionado, igual más moderna, pero sigue siendo la misma. Y la última curiosidad, seguro que vais a conocer a este personaje que va a aparecer ahora, que nos representó en el año 2008, que fue Chiquilicuatre. No es este, este sí. Este sí, este sí. Rodolfo Chiquilicuatre. 2008. Claro, ¿qué pasó con él? Tenía una canción un tanto polémica, en la que nombraba a algunos políticos. Y como esto no se puede hacer, tuvo que cambiar su versión para poder llevarla al Festival de Eurovisión. O sea, que hay como una versión antigua donde se mencionan políticos y gente importante. Pero nadie supo de ella. Pues que busquen por internet porque yo sé que está. Bueno, ya hemos visto que son muchos los aragoneses, los eurofans, y hemos querido estar con algunos de los que lo celebran. Es verdad que hay muchos aquí en Aragón. Vamos a verlo. Venga. Bienvenidos a la fiesta de Eurovisión porque en Aragón también somos eurofans. ¿No, Nerea? La fiesta. Menuda fiesta. ¿Pero qué tienes preparado aquí, Elena? Bueno, a ver, es que esto es un poco... Pues aquí tengo montado una especie de gincana para mis amigos porque he sido siempre eurofan y nunca querían ver conmigo el festival porque decían, me voy a perder un sábado, pero de repente me los he traído a mi terreno y les he montado pues una especie de fiesta en la cual, aparte de tener que, lógicamente, pues ver las semifinales, se las han tenido que tragar, meterse un poco en... Haces una gincana. Les haces un montón de pruebas. Sí, sí. Tienen que... A ver, ellos tienen que hacer de esto. Estos son los invitados. Vamos a ir explicando. Estos son los invitados que van a tener que venir. Están agrupados por equipos. Y entonces ellos han elegido este año, en base al logo que es la estrella, la estrella que cada uno llevamos dentro, han elegido un color y se han agrupado por equipos. Y todas estas estrellitas que vemos abajo las tienen que ir consiguiendo con pruebas, incluso por la calle. Sí. Efectivamente, así es. Ya está todo listo, ya ha llegado un invitado más, ¿todo preparado para la fiesta? Pues eso parece, todo preparado. ¿De momento no sabes nada? Pues la verdad que es un poco misterioso todo, porque esta Elena que está preparando cosas me da un poco de miedo, la verdad. Nada, que lo vais a pasar bien, hombre, lo vais a pasar bien. ¿Segundo año que lo celebráis por todo lo alto? Sí, segundo año. La verdad es que el año pasado la gente vino un poco a la expectativa de esto, tal, y este año la gente me ha llamado para precisamente venir. Y esto tiene un motivo todavía más especial, porque yo creo que tienes un familiar que tiene mucho que ver con Eurovisión. Claro, claro, cómo no, en mi familia somos artistas, tenemos de todo, y uno de ellos precisamente es el compositor, que es el Lalala, de Masiel, y tengo que dar aquí, bueno, tan orgullosa de Ramón Arcusa. Aquí a Ramón Arcusa, que lógicamente sea aragonesa además, bueno, Barcelona, pero de familia aragonesa, que somos, y entonces, pues bueno, es un orgullo, claro, para nosotros. Que lo paséis muy bien. Muchísimas gracias. Y a veces hay suerte, llegan a España. Llegan a España, Miki, por Dios. Bueno, bueno. Bueno, has visto qué fiesta se van a montar, ¿tú lo vas a celebrar? Yo lo celebraré en mi casa intentando recuperar la voz. Sí, yo tengo buena fiesta en casa esta noche con todos los amigos. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno. Pero bueno, ya veis que hay muchos eurofans en Aragón, y claro, hemos querido saber si este interés por la canción va más allá de Eurovisión, si es real que hay afición por la canción. Y nos hemos ido hasta una escuela de canto aquí en la capital aragonesa. Ay, pues vamos a verlo. Son muchos los aragoneses aficionados por el canto cada vez más y de todas las edades. Sí, de todas las edades, desde los más pequeños hasta gente jubilada que aprovecha, que ya tiene más tiempo y disponibilidad para retomar esta afición. Hemos tenido algún representante aragonés, tenemos el ejemplo de David Ibera, en Eurovisión. ¿Cualquiera puede llegar a conseguir esto trabajando? Yo como profesora te diría que sí, cualquiera. Muchas veces entran aquí y dicen, a ver, ¿qué puedes hacer conmigo? Siempre se puede aprender a cantar y todo el mundo tiene aptitudes y un poco ese arte que nos permite aprender a cantar. Estamos viendo, lo hace muy bien y esto es solo un ensayo. Tiene apenas 11 o 12 años y ¿cuántos lleva cantando? Pues ella, Anabel, lleva desde los cinco añitos y es una alumna muy aplicada. Además es una de las que podríamos ver en el futuro en un concurso como puede ser Eurovisión. Bueno, ¿y hay que tener requisitos previos? ¿Hay que tener algo especial, notarte algo especial? Yo básicamente te diría que más que tener hay que querer. Voz tenemos todos, por lo tanto podemos cantar. Hay que querer, hay que interesarte, hay que tenazca, que transmitas algo. Pero cada uno tenemos una voz diferente, especial y cuanto más peculiar y más única, pues mejor. Llevas no mucho con la escuela y ¿cuántos alumnos más o menos tienes ahora inscritos? Pues ahora mismo estarán trabajando conmigo unos 35 o 36 alumnos, sí, más o menos. ¿Crees que este tipo de festivales como Eurovisión benefician, perjudican, aportan a la música? Yo creo que aportan, porque se le da visibilidad a nuevas formaciones, a nuevas voces y siempre todo lo que sea darle visibilidad a la música es bueno. Bueno, pues ya vemos que talento hay y mucho en Aragón y lo demuestra Anabel. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver. Pues ya sabes que nosotros en este programa utilizamos mucho las redes sociales. Nos encanta. Y precisamente a través de las redes sociales me he puesto en contacto con una persona a la que le tenemos mucho cariño, que tiene mucho que ver con Eurovisión y es de Aragón. Bueno, yo creo que puedo imaginarme quién es. Sí, sí, pues venga, le damos al play y vemos lo que nos ha contado. Hola compañeros de Aragón Televisión, sé que estáis ahí hablando de lo que puede suceder esta noche en el Festival de Eurovisión. Lo primero que quiero es mandarle un abrazo enorme a Miki, deseándole que para él sea un inicio de carrera, de sus proyectos y que sea algo importante. Para mí lo fue. Ese 2001 con Dile que la quiero me lo dio todo. España eligió esa canción, se convirtió en un superhit y a partir de ahí vinieron un montón de éxitos, un montón de años dedicado al público, un público que se ha convertido en parte importante de mi vida, muy fiel. Llevo 20 años dedicado a la música después de aquel Festival de Eurovisión que recuerdo pues las pérdidas de mi vestuario, que tuve que actuar con mi ropa. Recuerdo estar posicionado en el escenario, en el puesto 13, justo durante una puli, durante más de 10 minutos estuve ahí esperando que me tocara actuar y recuerdo que vinieron mis padres con toda la ilusión. La verdad es que fue un año espectacular porque nos daban como favoritos. Vinimos a casa con ese sexto puesto y yo creo que para el corazón de los españoles fue un número uno. Qué buen tío, me encanta la bicicleta. Bueno, además he de decirte que desde ese año, desde el 2001 que participó, nos conseguió el mejor puesto, sexto puesto. Desde entonces no hemos superado eso. Y estamos hablando de 20 años casi, 19. Sí, pero bueno, ahora hay que estar muy pendiente de esta noche y desearte mucha suerte a Miki. Sí, hoy Miki gana, ¿verdad, chicos? Exacto. ¿Tienes algún favorito? Pues la verdad que no lo he seguido muy bien, pero a mí Miki te reconozco que me cae muy bien y La Venda me parece una canción muy buena. Para ganar, no lo sé. Bueno, los rankings están ahí, ahí digamos que entre los favoritos están Países Bajos, está por ejemplo Australia, pero bueno, nosotros apostamos por Miki, barremos para casa y oye, a ver si hay suerte, ¿no? Que recuperemos las épocas prodigiosas. Oye, ¿y cómo dice la canción? Pues vamos a terminar con la canción, La Venda, La Venda ya cayó, y solo quedó la de ella, La Venda ya cayó. Muy bien, que parezca que lo teníamos ensayado. Nerea, gracias. Gracias a ti. Que bien me lo he pasado un montón. Sí, a ver, a ver. Gracias. 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 Gracias.